Cuando supe toda la verdad, señora Ya era tarde para echar atrás, señora Yo era parte de su vida y él, mi sombra Cuando supe que existía usted, señora Ya mi mundo era solo él, señora Ya llevaba dentro de mi ser, su aroma Él me dijo que era libre, como el mismo aire Era libre, como las palomas, que era libre Y yo lo creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Él me dijo que era libre, como el vagabundo, que era libre Como la hoja seca, que era libre Y yo lo creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Ahora nadie puede apartarlo de mí Cuando supe toda la verdad, señora Ya era tarde para echar atrás, señora Yo era parte de su vida y él, mi sombra Cuando supe que existía usted, señora Ya mi mundo era solo él, señora Ya llevaba dentro de mi ser, su aroma Él me dijo que era libre, como el mismo aire, que era libre Como las palomas, que era libre Y yo lo creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Ahora nadie puede apartarlo de mí Él me dijo que era libre, como el vagabundo, que era libre Como la hoja seca, que era libre Y yo lo creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí 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 Oro, plata, sombra y sol El gentío y el clamor Tres monteras, tres cajotes en el redonde Y un carín que rompe el viento Anunciando un toro negro que da miedo Chico, el inazín de verdad Tres verónicas sin paz Y a caballo con nobleza, lucha el viento Y la música que suena Cuando el toro y la muleta van al mismo son Viva el paso doble Viva el paso doble que hace alegre la tragedia Viva lo español La bravura sin medida El valor y el temple de esta vieja fiesta Viva el paso doble Viva el paso doble La melodía de colores Garbo de esta tierra Queda en el recuerdo Cuando ya en el ruedo La corría terminó Oro, plata, sombra y sol El gentío y el clamor Tres monteras, tres cajotes en el redonde Y un carín que rompe el viento Anunciando un toro negro que da miedo Chico, el inazín de verdad Tres verónicas sin paz Y a caballo con nobleza, lucha el viento Y la música que suena Cuando el toro y la muleta van al mismo son Viva el paso doble que hace alegre la tragedia Viva lo español La bravura sin medida El valor y el temple de esta vieja fiesta Viva el paso doble La melodía de colores Garbo de esta tierra Queda en el recuerdo Cuando ya en el ruedo La corría terminó Viva el paso doble La melodía de colores La melodía de colores Garbo de esta tierra Queda en el recuerdo Cuando ya en el ruedo La corría terminó ¡Viva el paso doble que hace alegre la tragedia! ¡Viva lo español! La bravura sin medida La bravura sin medida El valor y el temple de esta vieja fiesta ¡Viva el paso doble! Viva el paso doble La melodía de colores Garbo de mi tierra Queda en el recuerdo Cuando ya en el ruedo La corriente es... ¡Viva el paso doble! 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 Grabé tu nombre en mi barca ¡Viva el paso doble! Que el corazón quedó preso De tu cuerpo y de tu piel Como una ola tu amor llegó a mi vida Como una ola de fuego y de caricias De espuma blanca y rumor de caracolas Como una ola Y ya quedé prendida tu tormenta Perdí el timón sin darme apenas cuenta Como una ola Tu amor creció como una ola Bajé del cielo una estrella En el hueco de mis manos Y la prendí a tu cuello Cuando te dije te amo Pero al mirarte a los ojos Vi una luz de desencanto Me avergonzé de mi estrella Llorando me dormí Como una ola tu amor llegó a mi vida Como una ola de fuerza desmedida Sentí en mis labios tus labios de amapola Como una ola Y me escapé contigo mar adentro Sin escuchar las voces en el viento Como una ola Se fue tu amor como una ola Y me escapé contigo mar adentro Sin escuchar las voces en el viento Como una ola Como una ola Se fue tu amor como una ola Sin escuchar las voces en el viento Sin escuchar las voces en el viento Como una ola Y me escapé contigo mar adentro Como una ola En la ola Y me escapé contigo mar adentro En la ola Como una ola Como una ola te amo, convéncete, convéncete, nadie te amará, como yo te amo, como yo te amo, olvídate, olvídate, nadie te amará, nadie te amará, nadie porque yo te amo con la fuerza de los parás, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a sus recuerdos, yo te amo a puro grito y en silencio, yo te amo de una forma sobre humana, yo te amo en la alegría y en el llanto, yo te amo en el peligro y en la calma, yo te amo cuando gritas, cuando callas, yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo como yo te amo, como yo te amo, recuérdalo, recuérdalo, recuérdalo. Como yo te amo, nadie te amará, como yo te amo, como yo te amo, olvídate, olvídate, nadie te amará, nadie te amará, nadie porque yo te amo con la fuerza de los pares, yo te amo yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo a puro grito y en silencio, yo te amo de una forma sobrehumada, yo te amo te amo en la alegría y en el llanto, yo te amo en el peligro y en la calma, yo te amo cuando gritas, cuando callas, yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo yo te amo con la fuerza de los pares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo a puro grito y en silencio, yo te amo de una forma sobrehumana Dios, te amo en la alegría y en el amor Si amanece y ves que estoy dormida cállate, cállate, cállate déjame soñar con tus caricias cállate, cállate, cállate Si amanece y ves que estoy desnuda Cúbreme, cúbreme, cúbreme Cierra la ventana si no hay luna y cúbreme, cúbreme, cúbreme Si amanece y ves que estoy desnuda porque de tu amor aún no estoy llena Amame otra vez 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 Si amanece y ve, estoy llorando Bésame, bésame, bésame No preguntes, piérdeme en tus brazos Bésame, bésame, bésame Si amanece y ve, que ya me he ido Olvídame, olvídame, olvídame ¿Qué será que no me has convencido? Olvídame, olvídame, olvídame Si amanece y ve, estoy de cierre Porque de tu amor aún estoy lleno Amame otra vez, amame otra vez Hoy las mismas fuerzas de la primera vez Si amanece y ve, que estoy despierta Porque de tu amor aún no estoy lleno Amame otra vez, amame otra vez Por las mismas fuerzas de la primera vez Amame otra vez, amame otra vez Ese hombre que tú ves allí Que parece tan galante Tan atento y arrogante Lo conozco como a mí Ese hombre que tú ves allí Que aparenta ser divino Tan afable y exclusivo Tan afable y exclusivo Solo sabe hacer sufrir Es un gran necio Un estúpido engreído Egoísta y caprichoso Un payaso danidoso Inconsciente y presumido Falso enano rencoroso Que no tiene corazón Lleno de celos Sin razones ni motivos Como el viento impetuoso Pocas veces cariñoso Inseguro de sí mismo Soportable como amigo Insufrible como amor Ese hombre que tú ves allí Que parece tan amable Nadivoso y agradable Lo conozco como a mí Ese hombre que tú ves allí Que parece tan seguro De pisar bien por el mundo Solo sabe hacer sufrir Es un gran necio Un estúpido engreído Egoísta y caprichoso Un payaso vanidoso Inconsciente y presumido Falso enano rencoroso Que no tiene corazón Lleno de celos Sin razones ni motivos Como el viento impetuoso Pocas veces cariñoso Pocas veces cariñoso Inseguro de sí mismo Soportable como amigo Insufrible como amor Es un gran necio Un estúpido engreído Egoísta y caprichoso Un payaso vanidoso Un payaso vanidoso Inconsciente y presumido Falso enano rencoroso Que no tiene corazón Que no tiene corazón Lleno de celos Sin razones ni motivos Como el viento impetuoso Sin razones ni motivos Dulce Lo siento mi amor Pero hoy te lo voy a decir Aunque puede faltarme el valor al hablarte a la cara Lo siento mi amor Pero ya me cansé de fingir Y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa Lo siento mi amor Lo siento mi amor Lo siento mi amor Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido Y tu cara y tu beso y tus manos parecen escarachos Y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada Y es que existe otro amor que lo tengo callado, callado Escondido y vibrando en mi alma queriendo gritarlo Ya no puedo pulsarlo, no puedo callarlo, no puedo Y prefiero decirle y gritarlo a seguirte fingiendo Lo siento mi amor Lo siento Lo siento mi amor Lo siento Lo siento mi amor Pero hoy te lo voy a decir Aunque puede faltarme el valor al hablarte a la cara Lo siento mi amor Lo siento mi amor Pero ya me cansé de fingir Y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa Lo siento Lo siento mi amor Lo siento mi amor Lo siento mi amor Lo siento mi amor Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido Y tu cara y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada Y es que existe otro amor que lo tengo callado, callado Escondido y vibrando en mi alma queriendo gritarlo Ya no puedo pulsarlo Ya no puedo pulsarlo, no puedo callarlo, no puedo Y prefiero decirlo y gritarlo a seguirte fingiendo Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido Y tu cara y tu pecho y tus manos parecen escarchia Y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada Y es que existe otro amor que lo tengo callado, callado Cuando supe toda la verdad, señora Ya era tarde para echar atrás, señora Yo era parte de su vida y él, mi sombra Cuando supe que existía usted, señora Ya mi mundo era solo él, señora Ya llevaba dentro de mi ser su aroma Él me dijo que era libre, como el mismo aire que era libre Como las palomas que era libre, y yo lo creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Él me dijo que era libre, como el vagabundo que era libre Como en la hoja seca que era libre, y yo lo creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Ahora nadie puede apartarlo de mí Ahora nadie puede apartarlo de mí Cuando supe toda la verdad, señora Cuando supe toda la verdad, señora Ya era tarde para echar atrás, señora Yo era parte de su vida y él, mi sombra Cuando supe que existía usted, señora Cuando supe que existía usted, señora Ya mi mundo era solo él, señora Ya llevaba dentro de mi ser su aroma Él me dijo que era libre, como el mismo aire que era libre Como las palomas que era libre, y yo lo creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video